¡Asasinos! 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 ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! Nada, simplemente de todos los que llegados a este punto, después de una larga espera y muy dura y muy... muy dura pues esperemos que al fin se haga justicia y al fin se haga justicia y que se investigue aún más porque me han llegado rumores desde el inicio de la investigación y siguen llegando a día de hoy de que este es sólo el autor material y que hay un autor intelectual por lo que quiero que se haga justicia que se siga investigando el caso que salga todo, que se esclarezca todo y ya está los casos. A mi hermano no lo van a devolver pero queremos que se haga justicia, que cumpla. ¿Estabais al tanto de la operación en todo momento? En todo momento. ¿Se ha delatado mucho en el tiempo? Sí, se ha delatado. Más de 4 años casi 5 años pero agradecemos. Da igual si ha sido larga y dura la espera tenemos los resultados y agradecemos los resultados. ¡Ahí está! 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 ¡ ¡Gracias!